Mi gente por acá ando preparando mi desayuno. Voy a hacer unos huevos revueltos. Ya le puse sal. Por acá tengo este aceite de panceta de cerdo. Voy a ponerle un poquito para hacer los huevos en este sarténcito que ya está un poco viejito pero frita súper bien. Frita súper bien ahí. Por acá estoy calentando un vaso de té de manzanilla porque yo lo hice súper bastante en una jarra y la metí en una botella vacía de graseosa. Para tener ahí, digamos, listo, preparado. Nomás solamente calentarse. Ya le puse la salecita. Vamos a poner estos huevitos. Ahí, por acá, por acá. Aquí. Ahí. Y lo voy a arreglar. Esto ya está calentito. Bueno, este es mi desayuno. Huevito revuelto y esa porcióncita de queso cuajada. Y por acá ya tengo mi té de manzanilla. Voy a desayunar. Y ahora lo seguimos continuando. Lo seguimos viendo. 346 minutos más tarde. Bueno, chicas, por acá, miren, este es mi almuerzo de un buen rato, ratísimo. No le había podido grabar. Me hice ese pescado en la fridora. Queda súper riquísimo, súper bueno, sin grasa, sin nada. Y me lo voy a estaré comiendo con pepino. Y por acá, mi madre está haciendo arroz. Esto es banano y pescado frito para luego sudarlo, ¿no? Como el pescado está fresco, primero lo frita. Después que lo frita, ya le echa su aliños. Le echa el coco. Ahí ya está. Listo para licuarse. Y bueno, así va su almuerzo de ellos. Ya vieron el mío, que era el pescado que yo había puesto en la fridora. Con una rodaja de pepino y un poco de pimienta. Y sal al gusto y limón al gusto. Miren, chicas, así ya le va quedando el almuerzo de ellos. Yo hace ratísimo ya almorcé lo que vieron allí. Y nada, mi gente, así va en esta tarde. Ahora continuamos. Por aquí tengo agua con vinagre de manzana. Bueno, chicas, aquí me lo llevo conmigo al aeropuerto de Cali, Alfonso Bonilla Aragón. Vamos a acompañar a mi sobrina a viajarla en el aeropuerto porque está viajando para la ciudad de México. Entonces, amigos, aquí ya vamos. Le voy a grabarle un poco. Vamos a ver cómo está ese aeropuerto, si está congestionado o no. Pero yo creo que la temporada que se congestiona muchísimo ya es la temporada de diciembre. Bueno, yo creo que no debe haber casi viajero por estos días aún. Entonces, aquí ya vamos llegando allá. Bueno, acá ya llegamos. Ya están haciendo el peso de la maleta. La maleta es de 10 kilos. Ahí le hacía faltísimo, le hacía falta. Y ahí mi sobrina le estaba metiéndole más a la maleta porque tenía 8 kilos. Miren cómo está. A veces se llena muchísimo la fila para ingresar, el ingreso a la sala de espera. Pero rapidísimo queda vacía nuevamente. Bueno, aquí estamos esperando. Miren, está súper lleno y miren cómo ya está la fila para ingresar allá. Miren cómo se ve. Así está. Allá está mi sobrina preguntándole algo al chico antes de ingresar allá. Pero que ya está esperando unos familiares que vienen a despedirse de allá. Bueno, amigos, por acá ya nos vamos para la casa. Como el aeropuerto queda un poquito retirado de la ciudad. Entonces, estamos buscando transporte para irnos a casita. Yo creo que esas bucetas que están allí ya están de salida. Acá estamos en la buceta o la guagua, como ustedes le digan, no sé. Ya casi va a salir. Ya viene el chico a cobrar el pasaje. O el... Quédate, no sé, el pasaje. Para nosotros ya salir. Aquí ya vamos rumbo para la casa. Está haciendo tremendo sol, 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 sol. Y bueno, chicas. Espero que este video les guste. Un poco que les sube grabando un día conmigo. Y yo por acá les muestro mi cara. Los agarramos el puesto de atrás. Porque simplemente había en la tosilla. Y había más, pero estaban como separadas. Y entonces, como ando con mi madre, pues quería ir con ella al lado de ella. Porque está haciendo hartísimo calor. Muy buenas tardes, como ando conmigo. Espero que estén súper bien en este día. Por acá es domingo. Voy a ir a almorzar. Les estaré mostrando un poco el lugar. Me han dicho que es un lugar súper lindo. Tiene mucha naturaleza. Y bueno, no conozco. Vamos a ir allá. Y allá les estaré mostrando un poco sobre ese sitio. Es que miren. Ya estoy lista. Esperando. Esperando que llegue el cabrón. El carro para salir. Por acá. Tengo el bolsito. ¿Ves? Entonces, mira, es que... Amigos, ahí les vemos. En el restaurante, bueno. Bueno, mis amores, ya llegamos. Vamos a buscar parquear el carro. Miren cómo se mira este lugar tan precioso. Tan chulo. Encantado. Me encanta un montón. Este sitio es agradable y cogedor. Bueno. Ahí se mira. Este sitio espectacular. Por acá está la carta. Voy a estar mirando aquí. Voy a pedir. Hay de todo. Acá en este sitio. Vienen los días domingos. Muchas personas. Porque es un sitio acogedor. Como les digo. Vienen en familia. Con sus hijos. Y todo. Etcétera. Etcétera. Bueno. Por acá. Miren lo que voy a almorzar. Estoy pidiendo pechuga a la plancha. Y la ensalada. Ese es mi almuerzo. Por allá. Ya están empezando. Como a quedar. Las mesas desocupadas. Vacía. Todo en total. Porque cuando llegamos. Mi gente estaba súper llenísimo. Este sitio. Que no cabía ni un alma. De lo lleno. Este restaurante es de dos pisos. Y el primer piso estaba a todo. Y el primer piso. Así se ve. Vean. Vete mirar. Las personas que están atrás. Porque yo estoy acá. No sé. Pero para allá. Ahí hay gente. Ahora vamos a ir. A ver un lugar. Donde hay unos animales. Gallinas. Como que patos. Bueno mi gente. Por acá. Sigo. Por acá. Ya veo que hay luces. Navideñas. Las lucecitas. Y también veo. Algunas calabazas. Que ya tienen este sitio. Como decorado. Con cositas así. De día de brujas. Todo eso. Vean. Así sigue. El clima. Por acá. De frío. A veces se pone claro. Y sale el solecito. Pero. Nuevamente. Viene. La nublina. Y vuelve. A tapar. Por allá. Ya están empezando. Como a limpiar la mesa. La que tan sucia. Para si llega. Más. Personas. A almorzar. Y todo eso. Por aquí hay cosas todavía. De recoger. Y yo sigo aquí esperando. Que han ido para. El baño. Y yo estoy aquí. Grabando. Un poco. Chismoseando. Bueno chicas. Ya son como las. Cuatro. Y media. Vamos ya saliendo. Porque vamos a ir. Donde está. Las gallinas. Vamos a ir allá. Está súper lleno. Hay harta gente. Con ser que se han ido. Ya personas. Bueno. Aquí yo sigo. Bajando las escaleras. Miren. Como se mira. El clima. Hace. Demasiado frío. Yo soy una negra. Muy fuerte. Y no siento. Nada de frío. Muchas personas. Las veo. Que andan con su saco. Suéter. Chaqueta. Ruana. La mayoría. De las personas. Hasta niño. Andan con su saquito. Por el frío. Yo si. No siento. Absolutamente. Nada. No cargo. Nada de saco. Nada de esas cosas. Bueno. Por acá. Miren. Donde. Tienen. Todas. Estas. Gallinas. Yo creo que. Esas gallinas. Son como. Para el uso. De ello. Aquí. En el restaurante. Porque hay. Muchísimas. Para cuando. Hagan. Sancosho. De gallina. Yo creo. Que no. Va a venir. A agarrar. Matarla. Y pelarla. Y ya. Está. Hacen. Su preparación. Del sancocho. De gallina. Porque hay. Muchísimas. Yo no creo que. Para venderlas. Son para el uso. Del restaurante. Miren. Y es que. Hartas. Y son. Gallinas. Coloradas. Bueno. Por acá. Como que. Hay un pato. Vean. Está. Dentro. Donde están. Otras gallinas. Miren. Así se mira. El. Clima. Ya se fue. Nulina. Que había. Miren. Estas. Plantas. Tan hermosas. Este jardín. Me encanta. Estos. Colores. De esas. Lila. Y. Con los favoritos. Favorito. El lila. Después. El rojo. Y el negro. Miren. Estas. Cabañas. Y. Así se mira. Allá están. Los niños. Jugando. Porque también. Se encuentra. En este sitio. Juego. Para niños. Bueno. Les estoy por acá. Mostrando. Como un tour. Alrededor. De acá. De este jardín. Súper. Encantado. Hermoso. Hay palo. De aguacate. De naranja. Se mira acá. En este. Jardín. Alrededor. Miren. Ahí está. De acuerdo. Bueno. Pero aquí. Llevamos. Al parqueadero. Eh. Miren. La cabaña. Eh. Ya. A irnos. A casa. Estuvo. Súper. Chévere. El sitio. Agradable. Acogedor. Me encantó. Un montón. Este sitio. Si había. Pasado. Por. 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 Esta. Vía. Porque. Este. La vía. Que uno. Va. Hacia. Buenaventura. Pero. La verdad. No había. Estado. En este sitio. El sitio. Tan agradable. Allí. Ay. Se mira muchísimo. Como que fuera a llover. Como que. No sé. y bueno acá llevamos rumbo a casa hay chica yo voy super maría porque sabía que uno va hacia kilómetro 18 hay mucha curva ella es mariada dios mío que no vayas trabocar santo bendito y vamos aquí ya pero qué trancón había mi gente bueno aquí ya estamos gracias a dios llegando llegamos ya prácticamente a la ciudad ya vamos rumbo a mi casa ay de verdad yo me sentía tan mal con ese mareo impresionante dios mío es algo que me da como no sé un malestar general como en el cuerpo no sé como así como desganada como que sin fuerza no sé horrible yo siempre cuando he viajado me he mareado por eso y casi no me gusta viajar por carretera bueno mi gente gracias por su apoyo